¡Para! 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 La gente en España ha explotado. Ha explotado de rabia. Porque ya no es solo Pablo Hacel. Pablo Hacel es tan solo la pinta del iceberg. Pablo Gassel es la gota que ha hecho caer el vaso, son los desahucios, son las familias que no llegan a final de mes, son los presos políticos, ya sea por cantar o por decir que quieren la libertad del pueblo catalán para decidir, ya son los robos, ya son la corrupción, son miles y miles de problemas que lo único que hacen es reventar a la clase obrera. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Los oídos! ¡Los oídos! ¡Los oídos!